¡Suscríbete al canal! Fue a Israf Asán de Malasia, seguido de Francisco Torres. Y continuando con las buenas noticias en este deporte, podemos hablar de la selección colombiana que tuvo título sudamericano. Y hablamos ahora con los protagonistas. Es un torneo que tenemos como preparación a los eventos nacionales. Es un torneo que lleva cuatro años en el circuito. Lo que te comentaba, llevamos nuestro primer torneo, tuvimos 54 deportistas al día de hoy. Hoy tenemos 227 deportistas inscritos a un torneo que viene creciendo muy rápido, que queremos implementar en todas las ligas de Colombia. Básicamente es eso. Tenemos la presencia hoy de un excelente jugador que es el 59 del mundo. Y tenemos la segunda mejor raqueta de Colombia, que es Erick Herrera. Este torneo ya está constituido aquí en Bogotá. Queremos llevarlo ahora a la Liga de Antioquia, la Liga del Valle y la Liga del Santander. La idea es empezar a hacer un ranking regional y así a la vez unir todos estos rankings para crear otro ranking nacional paralelo con la Federación Colombiana Squash. La pretemporada ha sido muy buena. Este torneo como tal es un fogueo para mí, para prepararme y tener un poco más de juego para el torneo que sí viene. Este año tenemos también torneo suramericano, torneo por equipos mundial, en el que participé en el evento pasado. Y también lo más importante son los Juegos Panamericanos a los que espero asistir con la Selección Colombia. ¡Gracias!